Vemos Nalia, nos recibimos con un fuerte aplauso a Gustavo Galino, bienvenido. ¿Cómo estamos, Gus? Muy bien, me encanta venir también acá con ustedes, pero extraño a Lu, así que bueno, le mando un beso grande. Un beso grande, claro que sí. A la gran compañera. Bueno, y te vamos a poner la canción del Fata, Apagón. Más de uno pensó en eso y hasta algún meme. Sí, sí. Bueno, estamos todavía con las repercusiones de esto que sucedió el viernes y que bueno, todo pasa muy rápido y por suerte se pudo resolver ese gran apagón que hubo a nivel mundial, pero quedaron muchas dudas y de hecho hoy mismo... Estamos hablando ciberapagón, ¿no? Para que la gente entienda... Bueno, pero hoy por hoy yo creo que ya lo de ciber o apagón... Imagínate la gente, tengo algunos conocidos que se quedaron varados en un aeropuerto, porque claro, al no poder tomarse el vuelo, perdieron la conexión, estaban de vacaciones, o sea, gente que estaba en un hospital y que de repente tenían, no sé, programada una operación, pero si el sistema no está funcionando, un estudio, ¿no? Tampoco se pudieron hacer el estudio, o sea, realmente hubo un montón de caos que se generó a través de un pequeño error informático que bueno, que de alguna manera... ¿Y cuál es la falla? Y bueno, la falla, a ver, básicamente lo que tenemos que pensar es que Microsoft es una gran empresa que tiene un sistema muy, muy grande y que está conectado a un montón de soluciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés, por ejemplo, a nivel empresarial, que tener en tu empresa funcionando determinadas cosas como puede ser un sistema contable o un sistema de atención al cliente o como estábamos diciendo recién, ¿no? Un sistema que funcione para ver cómo están los vuelos organizados o cómo funciona una determinada máquina para que después ese resultado o esa información sea de alguna manera almacenada. Bueno, todo ese tipo de cosas que son muy técnicas responden a, bueno, una plataforma. Y eso es lo que es Windows o lo que es el sistema de la nube, que es Azure, que es la que en este caso también tuvo ese colapso. Entonces, acá lo que tenemos es un sistema muy grande, como decía, que está conectado a muchos otros pequeños sistemas que funcionan y que dependen unos de otros. Y esa interconexión, de alguna forma, bueno, es la que permite que cualquier empresa o cualquier organización pueda hacer funcionar sus necesidades, sus sistemas, sus servicios. Y en este caso, eso también está conectado a otro tipo de sistemas como son los de seguridad, los de antivirus, que fue el que falló. Acá lo que hubo fue una actualización de una, digamos, medida de seguridad para todos esos sistemas que estamos hablando, que interactúan con Windows, que es como la capa madre, pero que después a su vez también tienen compatibilidades con esos otros sistemas. Y bueno, al fallar ese archivo de actualización y dispersarse por todo el mundo, eso hizo que el Windows básico colapse y apareciera esa pantalla azul, esa pantalla de la muerte, que se le llama de forma un poco dramática. Pero que en definitiva es un poco eso, cuando el Windows te queda en pantalla azul, lo que sucede es que básicamente... Quiero colgado, como dicen. Sí, ahora qué vulnerables que estamos todos ante estas situaciones también, ¿no? Cada vez más. Porque todo lo que genera, o sea, este ciberapagón, todo lo que generó. Sí, y esto está bueno lo que decís, Diego, porque hay una particularidad. O sea, generalmente cuando se han dado algún tipo de problemas de este estilo, nunca tan específico como este o tan grande, siempre responden a cosas más de infraestructura. O sea, quiero decir, se puede caer algo de la red, o se puede caer o se puede dañar algún servidor físico, o puede haber alguna cuestión que tiene que ver con la estructura, cómo está organizada una red, y puede hacer que hace una caída. De hecho, ¿se acuerdan que hablamos de la caída de WhatsApp, de Instagram? Bueno, ha habido un montón de casos. Pero en este caso concreto, lo particular y lo interesante es que es una falla 100% de software. O sea, es una falla porque hay una programación, un programa informático que envía cierta información al sistema y que hace que el sistema colapse por esa incompatibilidad. Entonces, no es que hubo un problema de conexión o un problema de un servidor, sino que es un problema de que una actualización concreta de una parte de un gran sistema hizo colapsar todo lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué no pasó en todas partes del mundo y pasó en algunos lugares? Bien, ahí está un poco también entrar en lo específico del error, ¿no? El error está relacionado a una empresa que brinda un servicio como hay tantas otras empresas que brindan servicios que se vinculan a esto que yo decía, a esta plataforma. Entonces, en este caso fue lo de, digamos, una empresa de antivirus que al mandar esa actualización, solamente las empresas que trabajan con esa solución fueron las que estuvieron afectadas. ¿Cuánto se estima, para que tengan una idea, en números? Bueno, más o menos unos 8 millones y medio de computadoras, de equipos, que en realidad es un número muy grande, ¿no? 8 millones y medio es un número en sí mismo muy importante, pero representa el 1% de todos los equipos que utilizan el sistema. ¿Llegó a Uruguay? Llegó a Uruguay, hubo algunas denuncias, o por lo menos algunos bancos sintieron o tuvieron estos problemas. Seguramente también hubo algunas otras empresas, pero no fue conocido de forma pública, pero no fuimos los más afectados. Los más afectados, sin duda, hubo una afectación muy grande en España, en México, también en Inglaterra, en Londres. Ahí es donde se vieron focos muy importantes porque hubo grandes organizaciones que fueron afectadas, decíamos, a nivel de aeropuertos, a nivel de hospitales, a nivel de bancos. Y ni te digo las pérdidas millonarias, ¿no? Y ahí está el otro tema, claro, porque por un pequeño error informático, pequeño gran error porque se dice que no por toda la red, sí, sin duda, ahí lo que decíamos, ¿no? De gente que perdió a nivel personal determinadas conexiones para un vuelo o un estudio, a empresas que de repente durante muchas horas, en el viernes sobre todo, hubo una afectación que duró casi toda la jornada. O sea, hubo empresas que recién el sábado lograron restablecer sus servicios porque, bueno, ahí un poco la explicación es que para poder solucionar este problema había que tener un soporte que da la empresa del antivirus y que da también Windows, o Microsoft en este caso. Entonces, ahí como que, bueno, triangulando un poco esa solución, hubo empresas de mayor porte que tenían más capacidad de respuesta y empresas de menor porte que no tenían tanta capacidad. Imagino también la alarma a primera instancia de no saber si es un error, si de repente... Si es un ataque terrorista, ¿no? Si es un hackeo, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Bueno, eso la verdad que llama la atención, se resolvió bastante rápido. Primero porque rápidamente se detectó cuál era el error y hubo una comunicación bastante masiva de las empresas relacionadas, la del antivirus y Microsoft, para decir, bueno, tranquilos porque esto fue un error, lo estamos solucionando y se está trabajando en arreglar el problema. Y si bien siempre después hay alguna teoría conspirativa y siempre hay alguna mentira circulando y hay quienes aprovechan esto para generar alarma, la verdad es que en este caso muy rápidamente se pudo comunicar y se pudo dar calma. ¿Puede volver a pasar? Sí, puede volver a pasar porque, bueno, acá viene un poco lo que está pasando ahora estos días, ¿no? Porque la primera reacción de Microsoft fue, bueno, decir nosotros no tenemos 100% la culpa, acá, bueno, fue un error de una empresa que actualiza. Y ahí empezaron las preguntas de, ¿y cómo puede ser que una empresa que es un tercero, digamos, no es la que desarrolla el sistema en sí, sino que... No es la madre. Exacto, no es la capa madre, pueda tener tanta incidencia, ¿no? Entonces ahí, bueno, hoy Microsoft salió a, de alguna manera, defenderse diciendo que esto es un problema legal y que tiene que ver con cómo la Unión Europea también presiona a las empresas para que otorguen determinados accesos a los terceros, para dar más transparencia, para ayudar a los procesos. Y, como diciendo, bueno, ¿vieron? Que a veces dar acceso a que los terceros puedan hacer cambios a un nivel tan de raíz, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, puede generar esto, ¿no? Que, bueno, eso marca una diferencia con otras empresas que tienen otras exigencias. También es peligroso que una sola empresa tenga toda la información. Por un lado ves el que te dice que no es bueno tener varias personas, varias empresas que tengan la información, y por otro lado en la Unión Europea decir, no queremos un monopolio que tenga toda la información. Totalmente, son entendibles las dos posiciones, pero en este caso lo que queda demostrado es que si una empresa de terceros puede, a través de sus necesidades, en este caso por supuesto que son necesidades muy sensibles, porque lo que están haciendo es una actualización de seguridad. Esos protocolos de seguridad lo que ayudan es a proteger a todas estas empresas, de vuelta, bancos, aeropuertos, hospitales, a que sus sistemas estén protegidos. Con lo cual ese ritmo de actualizaciones es muy acelerado y está como tratando de ser lo más optimizado posible. Pero por otro lado lo que decimos, tiene que haber cierto margen también para que el sistema no se afecte, como se afectó por una actualización tan puntual, por un archivo que, de hecho el archivo es muy paradójico, porque el archivo de actualización que hizo que se colapse todo pesa, nada, apenas unos pocos kilobytes. Con lo cual también eso demuestra lo que decía Diego, la vulnerabilidad o la potencial vulnerabilidad. Pero de vuelta, yo no creo que el enfoque no es tanto eso, sino es esa enorme hiperconectividad que hay entre plataformas y necesidades de los clientes, hace que el sistema madre necesite protegerse más de este tipo de cosas. Ahora qué ironía, porque actualizan el sistema para que no haya complicaciones y errores, y esa actualización es la que provocó errores. Yo me reía porque nosotros acá siempre decimos, actualice sus sistemas. Sí, obvio, hay que seguir actualizando el sistema, las empresas tienen que hacerlo, es parte vital de que justamente muchas veces se descubren posibles errores informáticos, se pueden solucionar las brechas, las típicas vulnerabilidades que puede tener cualquier sistema. Pero claro, en qué punto si los terceros que interactúan con la plataforma, en este caso que es Azure, que es la nube de Microsoft, le pueden de alguna manera hacer ese push que se llama técnicamente, que es introducir una variante y que esa variante rompa todo el sistema, claramente, bueno, fue un hecho que no es esperable en el corto plazo que vuelva a suceder, pero que sí demuestra que va a tener que haber cambios, y de hecho, lo que decía hoy, ¿no? Ya las empresas están empezando como a discutir, bueno, quizás la legislación tiene que ser más flexible para que nosotros podamos tener más check, ¿no? O más background para poder llegar a ese punto. Bueno, la verdad es que es un tema interesante. Lo bueno de todo esto es que va a reforzar seguramente que los protocolos sean mejores y va a mejorar seguramente para que no vuelva a pasar. Ahora lo que decís vos, ¿no? Con el tema de la tecnología va tan avanzada que las leyes van quedando atrás. Entonces, con lo que va pasando... Hay que poner un refresh de las leyes también. Sí, y darse cuenta de eso, que a veces esa flexibilidad es buena y está bueno que todos los, digamos, todos los que participen del sistema puedan tener cierta capacidad de rápidamente actuar, pero el sistema que está debajo de todo eso, que es el que hace que funcione, en definitiva, la computadora y la solución y el servicio, tiene que tener cierta, bueno, protección extra, si se quiere, para que no pase esto. Protección no en el sentido de un ataque, sino protección en el sentido de, si se cambia algo del sistema, bueno, que no ulere el funcionamiento, que es en definitiva lo que hay que garantizar para que la gente después pueda usar la tecnología y no se sienta, en este caso, afectada, malhumorada y hasta, como decía Diego, ¿no? Con pérdidas que pueden ser, en algunos casos, irreparables, porque no solamente es lo económico, a veces también va en otras cosas. Así que, si la tecnología afectará a nuestra vida, que pasan estos casos, y, si bien de Uruguay lo vimos un poquito de afuera, la verdad que fue algo bastante... Es una señal de alerta. Sí, sí, totalmente, para todos en el sistema. Gracias, Gustavo. Gracias. Un placer, la seguimos. Un placer. Un placer. ¡Gracias!